Muchos de vosotros nos mandáis muchas veces cartas o nos llamáis por teléfono para decirnos que queréis cambiar el coche que tenéis por una sencilla razón no os caben más que dos sillitas Isofix para vuestros hijos pues bien, hoy en Autofácil tenemos la visita de José Lagunar de Rife Kids que es la empresa vallisoletana, sí, sí, de aquí de España que ha inventado este sencillito sistema con el que vais a poder utilizar los tres bueno, dos anclajes Isofix de vuestro coche mucho mejor para que en la plaza central o bien podáis meter una tercera sillita o bien se pueda acoplar una persona, un adulto José, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Muy bien, cuéntanos un poquito, ¿cómo es este invento? ¿en qué consiste exactamente? Bueno, lo vemos muy sencillo así de primeras, ¿no? Es muy sencillo, me alegro mucho que hayas empezado diciendo que somos de Valladolid y que es un producto Made in Spain porque estamos súper orgullosos de haberlo desarrollado íntegramente aquí y por supuesto de fabricarlo íntegramente en España la verdad es que todo comenzó de una forma bastante curiosa yo tengo un niño, solo un niño, una silla con Isofix pero mis suegros no cabían en la parte de atrás del coche y de esa forma tan sencilla empezó todo luego después ha habido mucho, mucho, mucho trabajo conseguí reunir a un grupo de ingenieros con mucha experiencia en el sector de la automoción y gracias a ello desarrollamos lo que hoy es una realidad es una tecnología que permite desplazar lateralmente 5 o 7 centímetros para un lado o para el otro y como tú bien dices la mayoría de la gente valora el hecho de que pueda devolver la quinta plaza a su vehículo pero en realidad todo el estudio de investigación y de desarrollo que hemos realizado lo hemos realizado por y para la seguridad la tecnología está pensada para que en caso de impacto lateral la tecnología absorba la suficiente energía por deformación controlada del acero como para poder mejorar un 20% el HPC 15 que es el valor de daño cerebral en 15 milisegundos que la normativa Isofix, hecha por Naciones Unidas es uno de los factores de valores biomecánicos que mide para saber cuánto de segura o no segura es una silla y nosotros lo que conseguimos en conjunción con el sistema de retención infantil es mejorar esos valores biomecánicos además para el adulto que va en el centro porque bueno en España hay muchas familias con tres niños a los que les vamos a dar la posibilidad de elegir el coche que quieran pero también hay muchas familias con dos niños en las que un adulto tiene que viajar en el centro nosotros al dotar ese espacio central de 14 centímetros extra para la espalda también reducimos de facto la posibilidad de latigazo cervical de ese adulto en caso de impacto y vemos que el sistema es muy sencillo porque básicamente esto lo que hace es que entra en la parte del Isofix del propio coche efectivamente y aquí es donde ancla la propia sillita del coche, ¿verdad? efectivamente pues ¿qué te parece si vamos dentro del coche y vemos cómo se instala? porque está además muy sencillo ¿vamos en un momento? perfecto venga, pues vamos por allá tenemos un Volkswagen T1 Allspace pues bien, este coche es perfecto para mostraros como dos sillitas normales con el Isofix de serie no caben, ¿verdad José? como podemos ver, queda muy poco espacio para que una tercera persona entre aquí en el medio o para colocar bien una sillita de forma segura, ¿no? hombre, caber las dos sillas caben, lo estamos viendo, lo que no cabe es una tercera silla una tercera o una persona, efectivamente efectivamente como podemos ver, este coche es incluso un poco más amplio que la media porque la media de los 200 modelos de vehículos vendidos en Europa aquí es de tan solo 22 centímetros y aquí así sin metro yo diría que hay como 28 centímetros de hueco lo cual es imposible que un adulto pueda viajar ahí de forma cómoda y mucho menos segura y evidentemente es imposible meter un tercer sistema de retención infantil no, no, te iba a decir, me has contado antes que aunque tengas por ejemplo solo una sillita un truco muy bueno que mucha gente no sabrá con el reposacabezas, ¿verdad? sí, nos encontramos habitualmente que las familias tienden a sujetar las sillas con los reposacabezas que tienen a veces forma que permiten sujetarla en un impacto frontal que seguramente a los que nos están viendo no les va a pasar pero por si acaso la cabeza del niño va aquí y en un impacto frontal cuando sufre una deceleración brusca la cabeza del niño viene para acá si nosotros sujetamos la silla en un grupo 2-3 como es este caso aquí la silla no va a acompañar el movimiento del niño ni hacia adelante ni hacia detrás ¿cómo tiene que funcionar una silla realmente? tiene aquí la cabeza del niño, deceleración brusca la cabeza del niño viene, la silla acompaña y acompaña y acompaña en el retroceso esto nosotros pensamos que es muy importante y otra cosa que entendemos también muy importante es que cuando los niños son mayores y ya llevamos el respaldo muy alto el reposacabezas sigue haciendo su función hay veces que nos hacen consultas y nos dicen no, es que la silla queda muy echada para adelante, queda muy rígida realmente es muy importante que el reposacabezas vaya a la parte más alta de la silla porque en un retroceso aquí la silla acompañaría y en el retroceso si no frena con el reposacabezas se pararía aquí y en la cabeza del niño seguiría hacia detrás tendría mucho más recorrido ¿no? claro, nosotros hemos llegado a medir en impactos frontales a 50 km por hora en una aceleración máxima en la primera parte del impacto de hasta 60-62 Gs y en el retroceso cuando no hay reposacabezas de 53 Gs entonces es mucho mejor dejar el reposacabezas claro, porque hay que decir a la gente que 52 Gs es 52 veces el peso de la cabeza del propio niño que es fuerza suficiente además en un cuello tan débil o para partirlo perfectamente en un accidente si no nos cuenta ¿no? claro, además hay una diferencia importante las aceleraciones que hay en la primera parte del impacto hablando de una silla grupo 2-3 el cuerpo y la cabeza van a ir hacia adelante porque el cinturón va a permitir cierta elasticidad y luego un retroceso sin embargo, menos aceleración, también mucha, hacia atrás en la que hasta el cuello el cuerpo va a ser totalmente solitario con el asiento porque no va a poder ir más para atrás pero la cabeza sí que va a seguir yendo hacia detrás claro, la aceleración es menor pero lo que puede sufrir el cuerpo de ese niño es mucho mayor esto es mucho mayor pues bien, aparte de este consejito ahora si te parece vamos a montar los Rive Move y vamos a ver exactamente cómo funcionan ¿te parece? perfecto, encantado ya tenemos instalado un Rive Move en uno de los laterales del coche vemos efectivamente que esta parte es la que ancla en los anclajes del propio coche y que los anclajes de vuestro sistema desplazan esta parte de aquí que serían 7 centímetros más para el exterior una pregunta que se haga a mucha gente ¿por qué esto no lo hace ya el propio fabricante del coche? ¿por qué no consigue que su Isofix esté esos 7 centímetros más para allá? en este caso yo creo que lo mejor es preguntárselo al fabricante de coches pero bueno, nosotros tenemos nuestra pequeña versión que creo que todos van a poder entender perfectamente en este modelo de coche concreto el Isofix lo tenemos aquí y aquí sí que es cierto que aquí hay una ranura de unos 7 milímetros en los cuales el Isofix podría venir 7 milímetros más para acá pero bueno, estamos hablando de centímetros, no de milímetros ¿por qué esto no viene más para acá? porque este asiento en concreto necesita todo este trozo para meter el mecanismo que permite que este asiento pueda hacer así si este asiento no pudiera hacer así es posible que el fabricante pusiera el Isofix más para acá pero teniendo esto abatido vemos que esto sobresale y vemos los asientos de atrás y los asientos de delante ¿qué hay debajo de esto? el paso de rueda claro, que eso lo tienes en cualquier coche, ¿no? un paso de rueda siempre tienes en el coche ahí eso colocado efectivamente entonces, ¿por qué el Isofix en la mayoría de los coches, en concreto en el 92% están separados del panel puerta? por el paso de rueda, donde está colocado el paso de rueda los pocos vehículos del mercado en los que sí que tienen tres asientos independientes es porque el paso de rueda, una de dos, o está debajo del asiento y no impide o está más atrás del asiento ya hemos instalado nuestras dos sillitas con el Rightmove y ya hemos visto que hemos ganado efectivamente esos 14 centímetros siete de allí, siete de aquí queda un buen espacio, ¿no? bueno, yo lo que te invito es a que te sientes y compruebes si realmente 14 centímetros más se nota o no se nota vamos a hacer la prueba vamos a ver efectivamente allá me podría colocar, incluso vamos a poner el cinturón de seguridad si me he dejado en un momento el ancolaje nos lo tensamos bien recordad que esto siempre tiene que ir bien tenso y hombre, obviamente tiene las sillitas un poquito cerca pero puedes ir perfectamente aquí no hay ningún problema bueno, pues ya hemos instalado la tercera sillita en el centro con las dos sillitas con el sistema Rightmove para poder separarlo y ganar sus 14 centímetros vemos que ahora la sillita cabe perfectamente incluso si desplazamos el asa vamos a ver que se puede mover hacia aquí y no va a dar tampoco ni siquiera con los laterales de las dos sillitas de laterales bueno cabe casi holgadamente cabe, podría caber un poquito mejor y fundamentalmente todavía no está instalada solo la hemos colocado para instalarla hay que usar correctamente el cinturón de seguridad me encanta que hables del asa porque esto no es un asa es un arco antivuelco la mayoría de la gente piensa que es para llevarle cuando se sale del coche en realidad no es para eso una vez que esté bien instalado el sistema de retención infantil en este caso un grupo cero en el centro la primera parte del impacto en una deceleración en impacto frontal la silla va a querer hacer así aquí está el cinturón y la va a sujetar y en la segunda parte del impacto esto hace así este arco lo que impide es que la silla choque hasta el final es un elemento de seguridad pasiva muy importante y que por desgracia vemos cada día muchos grupos cero con él mal instalado en este modelo de silla en concreto el asa queda en esta posición hay otros modelos de silla en lo que a lo mejor el asa queda en esta posición o incluso muchísimo más perpendicular hay que leerse siempre las instrucciones del fabricante para tener una correcta instalación pero bueno yo creo que más o menos vemos que una familia con tres hijos o con dos hijos y contigo en el centro van a poder viajar perfectamente en el vehículo oye y para que sepan dónde comprarlo y por qué precio ¿dónde se puede encontrar RiveMove y a qué precio? bueno lo pueden comprar en tiendas especializadas de puericultura pero sobre todo en RiveKids.com RiveKids.com el precio del pack de dos unidades que es lo que hemos utilizado en esta demostración son 249 euros y una cosa que nos encanta contar está fabricado íntegramente en España pues ya sabéis RiveKids R-I-V-E-K-I-D-S punto com ahí lo tenéis mirad cómo funciona ahora que no está José casi que yo creo que sin el sistema igual una persona un poquito menos corpulenta que yo puede caber perfectamente vamos a hacer la prueba vamos a quitarlo y vamos a ver si de verdad se puede o no se puede bueno pues ya tenemos puestas las dos sillitas con los anclajes Isofix de serie vamos a ver si somos capaces de sentarnos en el medio vamos a probar bueno las piernas de momento sí que entran pero pero la espalda la espalda va a ser que no la espalda la espalda va a ser la espalda Gracias por ver el video.